La Madre Tierra Viera que es lindo su país paisano, los cuatro rumbos que le conocí Si usted lo quiere como yo lo quiero, cuando lo conozca me dirá que sí Viera que es lindo su país paisano, los cuatro rumbos que le conocí Viera que es lindo este país paisano, venga conmigo y no me mire así Si le han vendido una portal de afuera, mire primero lo que tiene aquí Viera que es lindo este país paisano, venga conmigo y no me mire así Viera que es lindo este país paisano, rompa el boleto ese que tiene ahí La tierra sufre si la abandonamos, yo que usted lo pienso y me quedo aquí Viera que es lindo mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi Comprendería y por qué le pido, lo que le pido cuando canto así Viera que es lindo este país paisano, si usted lo viera como yo lo vi Comprendería y por qué le pido, lo que le pido cuando canto así Viera que es lindo este país paisano, lo que le pido cuando canto así Gracias.